¿Cómo le va? ¿Cómo andan por ahí? Cuídense, ¿eh? Nosotros nos seguimos cuidando con toda la gente que está acá en el estudio para poder seguir haciendo el programa y evitar el coronavirus. Ya, lamentablemente, tenemos que decir que está la variante Delta, que es súper contagiosa, en la República Argentina. Así que cuídense mucho, barbijo, lavado de manos, distancia prudencial de más de dos metros. Pero cuídense de verdad porque esto no es broma, no es una joda, es de en serio. Bien, ¿qué queríamos mostrarle hoy? Por eso hicimos este microprograma. Otro producto de Elite Airbag. Elite Airbag, si ya lo conoce, son estos chalecos infables que tienen las bolsas para que en el momento que uno se desprende de la moto, esta tira va agarrada a la moto, esto acciona un dispositivo que ahora les voy a mostrar y se infla el chaleco y cuando caemos, caemos amortiguados con las bolsas de aire. Miren, este modelo es el modelo GP, o sea, esto va arriba del buzo. ¿Ven? Fíjense la pechera que tiene, tiene una pechera con una protección importante, igual que en la parte de atrás, está con una protección que les quiero mostrar. Y además, tiene estos deslizadores que son postizos, se pueden sacar, ¿ven? Usted, si se cae y rozó de la espalda, le cambia solamente el deslizador, que como ven, va agarrado con un velcro que es durísimo, cuesta mucho sacarlo, pero bueno, a propósito, para que no se vaya a salir, ¿ven? Ahí está. Ahora, este chaleco tipo GP está confeccionado con cuero vacuno en las partes en donde se necesita, de uno con dos. Y el procedimiento de inflado del chaleco es de 0.07 segundos, o sea, se infla inmediatamente ni bien se desprende de la moto. Ahora, ¿cómo es esto? Lo abrimos para ponerlo, esto se calza así, encima del buzo, ¿ven? Yo tengo la campera puesta, pero esto va encima y se prensa encima del buzo. Hay que tratar de que los velcros no nos jueguen una mala pasada, ¿ven? Esto va así. No estoy estorbando el audio, ¿no? Y lo prendemos arriba y después con la lengüeta de seguridad lo terminamos de cerrar. Encima del buzo. Ahora yo lo voy a sacar para que lo podamos ver mejor. Y les voy a mostrar el dispositivo, por si no vieron el otro programa, cómo es el dispositivo que tiene acá. Vamos a primer plano acá, ¿eh? Para que esto se active. Bueno, miren. Estas son las garrafas que van roscadas acá, que tienen el gas que hincha, por supuesto, las cámaras que tiene preparada el chaleco. ¿Cómo se hace esto si yo tengo que cambiar una garrafa como esta, que ya nosotros hicimos una demostración? Saco la garrafa, se desinfla el chaleco y esto no va a estar en esta posición. Con una llave allen que viene con el equipo, sacamos el tapón del dispositivo. ¿Ven? Se ve que estoy sacando el tapón, que es largo, para liberar el resorte. Vamos a hacer toda la explicación completa. ¿Qué tiene el resorte adentro? Bueno, en el mismo cilindro hay una pieza que es el picador de la garrafita. Ustedes lo van a ver, tiene un acabado verde. Ahora lo vamos a sacar. Muy fácil sale. ¿Ven? Este es el picador. Ya lo mostré en el otro dispositivo, pero para los que no lo vieron, se lo quería mostrar otra vez. Este resorte, cuando yo libero la rótula de seguridad que tiene, que es esta. ¿Ven? Esta es la rótula que va trabando esta pieza verde. Me da la velocidad para que el picador pique la garrafita y esto se infle. Entonces, lo que vamos a hacer para mostrarlo es hacer una demostración. Ahí está el bujecito. Ahí está el bujecito. Esto es bastante largo, como para que uno pueda tenerlo y lo rosque con la mano, que no le haga fuerza al resorte. ¿Ven? Esto usted lo hace una vez que el chaleco se desactivó. O sea, se cayó en la ruta, lleva una de estas de repuesto y el chaleco se activó y por suerte no tiene nada y puede seguir. No hay que ir a la fábrica con este chaleco. Y en este caso, hablemos de pista, porque esto está indicado para competición. Lo puede hacer tranquilamente. Llega el box y otra vez lo ponen, le ponen una garrafita nueva y esto funciona como corresponde. Bien apretado hasta el final. Es una llave Allen que viene también con el chaleco. Este es el modelo más especial. Nosotros habíamos visto el anterior, el color verde, ¿se acuerdan? Que era, no diría el elemental, pero sí el que podría usar cualquiera en una moto de calle. Yo lo voy a cerrar ahora el dispositivo. Tiene el lugar, ¿ven? Donde va la garrafa. Todo queda bien cerrado. Y lo vamos a hacer funcionar para que usted vea cómo se hincha. Una, dos, y ahí se infló el chaleco. ¿Ven? Totalmente inflado. Espalda y frente. Y ahora llegamos al box y lo único que hacemos es hacer el trabajito que yo hice con la llave Allen y ponerle una garrafa nueva nada más. Modelo GP de la línea Elite Airbag que queríamos presentar y mostrarle con este diseño especial de los deslizadores, los protectores que tiene aquí, los deslizadores cambiables, por supuesto, y este frente, esta pechera también reforzada para combinar con el buzo, con el mono que usted está usando en competición. Seguridad para la calle y para las carreras. Hasta la semana que viene.